Es donde, hay una parte donde de inmediato hay un señor ahí, puede ser un intelectual, yo no lo conozco, que él dice ¿y qué vamos a hacer hacia adelante? Es antes de las elecciones del 21 y ahí entra Aguilar, pero lo que pusieron de Aguilar ayer no es lo que expresó tal cual. O repítanlo. Nada más Aguilar. Bienvenido Héctor. Gracias, ¿cómo está? Si quieres hago, oíste Héctor lo que dije hace rato, no habías entrado, ¿verdad? No, no había entrado, Rudy. Déjame hacer. ¿Cómo le dice? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es, ahí es. ¿Qué vamos a hacer? Y a ver, ahora sí, pongan a Héctor. Lo que les comenté, porque en ese aspecto tú eres una gente importante. Ayer comentábamos entre algunos de nosotros, el gran descontento que tenemos y que existe por la administración del presidente López Obrador. Y la verdad no estamos equivocados, estamos en la unidad. Por más que le quieras pensar las partes buenas, bueno, pues las partes malas rebasan por mucho a lo bueno. Pero lo que decíamos aquí, ¿cómo le hacemos nosotros los chavos de 75 años para hacer que este descontento se vaya, se permee hacia las clases populares, a las clases que tienen 30 y 40 millones de votos, a las que hay que hacerles entender las equivocaciones y los errores del presidente? Ese es el resumen, Héctor, de lo que hace un momento estábamos comentando. Y estábamos pensando que cada semana, como que nos dejáramos una tarea, es lo que propuso Alejandro Oster, que me parece muy cuerda, que nos dejáramos una tarea para un tema, hablamos un rato de cha-cha-cha y de cotorreo y jajaja, pero un rato también de algún tema en el que todo mundo nos metamos y durante una semana tenemos tiempo para más o menos prepararlo, para dar opiniones al respecto. Eso era. ¿Puedo yo? Bueno, me parece muy buena idea esta de poner un tema y traerlo más o menos pensado. ¿Qué hacer para que esto llegue a la inmensa mayoría del país? Yo no lo sé. Lo que sí sé es esto, que este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo. Lo tiene totalmente perdido. A ver, párale. Es interesante eso. Este gobierno tiene perdido lo que antes se llamaba círculo rojo. Círculo rojo es élite. O sea, nosotros no podemos con la élite, que ese es un error. Quizá en la cúpula, sí, ahí está muy difícil. Sí, pero hay muchos empresarios inteligentes, muchos. Y si se incluye el círculo rojo intelectuales también, de investigadores también, periodistas también, la llamada clase política. Pero digo, él ya pontifica y dice tienen perdido el círculo rojo. No es así. Claro, puede haber hipocresía. Yo les pregunto, porque tengo comunicación constante con los empresarios, y les pregunto cómo les va. Y la mayoría me dicen, muy bien. Bueno, por algo México es de los países más atractivos para la inversión en el mundo. Y ahí están los datos. Pero bueno, esa es la primera parte. Segunda. A ver, sigue. No hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo. Es muy cierto. Muy cierto. No hay un análisis de prensa nacional e internacional que defienda lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos en franca desventaja, como se diría en el béisbol. Ahí perdemos por paliza. Lo hemos dicho aquí. ¿De 95 comentarios? No. ¿De 98? Digo, de 100 comentarios, 98 en contra. Todos a favor. Y es en México y en el extranjero. Es Washington Post, es New York Times. Ahora con la marcha, todos ellos. La gran prensa mundial. Eso es cierto. Síguele. Dos o tres o cuatro que intentan fallidamente apoyar. Y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fatalmente, por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano se vuelve lugar común en el círculo verde. No hay nada. Fatalmente. Todos nos vamos a volver fifís. Ya, todos, fatalmente. Estamos hablando del ideólogo de Salinas de Gortari y luego de Cedillo. Todo esto es muy bueno para los jóvenes. Adelante. O sea, el círculo rojo, más temprano que tarde, va a ampliarse y va a llegar a lo que llaman el círculo verde, que es el pueblo, el pueblo raso. Y todo va a ser círculo rojo. Todo va a girar acorde con el pensamiento neoporfirista o conservador. Vamos adelante. No hay nada de lo que llevó a López Obrador a la victoria. Corrupción, inseguridad y honestidad. Nada que no hubiera sido unas cuantas presencias en el círculo rojo que se fueron profundizando a partir de Calderón con la violencia, a partir de Peña con la corrupción. Primero fueron las críticas en el círculo rojo y luego eso se volvió un lugar común para todo el mundo. Eso va a suceder aquí también, porque ha sucedido sistemáticamente. O sea, yo soy… Esto que estamos… Al paralelo, soy como Calderón y como Peña. Entonces, como con Calderón y Peña había corrupción, se empezó a expresar en el círculo rojo y luego eso cundió y llegó al círculo verde, a todo el pueblo. Y eso es lo que va a pasar, según él, con nosotros. Adelante. Esto que está pensando y viendo Reforma, esto que está pensando y viendo la gente pensante del país, las calificadoras, los analistas económicos, los diarios internacionales… La gente pensante… El Reforma, la gente pensante del país, las calificadoras, claro, organismos financieros internacionales. Sígueme. Y esto se va a volver parte de la visión común de los municipales. ¿Se va a generalizar la crisis? ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso, que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar, lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas. Entonces, lo estamos viendo ya, el gobierno no voltee a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos dos meses. Está viendo solo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les da. Quién sabe cuánto les da y cuánto les llega. Pero a los únicos que ven es ahí. Y ahí está el pronóstico, no va a tardar. ¿Esto cuándo fue? Esto fue como a finales del 20. ¿Cómo a finales del 20? ¿Cómo a finales del 20 de mayo? Sí. ¿Se dice el 23 de mayo del 20? ¿A las 12? 23 de mayo del 20. ¿Cómo estamos ahora? Hace dos años, ya tardamos, ya no se le cumplió su pronóstico, pero síguele. Entonces, el tema es cómo se organiza esto políticamente para que tenga una consecuencia en quitarle poder. Porque mientras no le quitemos poder, realmente la cosa no va a mejorar desde el punto de vista de nuestra presencia como ciudadanos. Bueno, yo creo que no hay más que caminos institucionales para esto. Y que hay que confiar en eso porque mi idea es que si la democracia lo trajo a López Obrador, la democracia es la que lo debe de moderar. Y esto pasa por las instituciones. Y pasa por dos instituciones fundamentales. Una es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les aconsejaría no dar por vencida a la Corte ni por capturada a la Corte. El escándalo de inconstitucionalidad de este gobierno no lo habíamos visto nunca. Todas y cada una de las leyes que este gobierno ha puesto, las importantes, están bajo querella constitucional, todas, cada una, todas. La ley de remuneraciones, la ley de administración pública, la ley de guardia nacional, la ley de… Para, 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 todas, es cierto. La ley de remuneración, ¿qué es la ley de remuneración? Que se cumpla con el artículo 127 de que nadie gane más que el presidente de la República. Pero fue impugnada en el Poder Judicial y hubo amparos y por eso hay quienes ganan más que el presidente. Y así muchas otras. La eléctrica tiene razón con lo que está planteando. Y se ha convertido en una barrera para la transformación hasta cierto punto el Poder Judicial. Nada más recuerden cuántos amparos se presentaron para que no construyéramos el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuántos amparos para que la Guardia Nacional no se constituya ni dependa de las Fuerzas Armadas? O sea, ahí no ha sido fácil. Ustedes saben que son 11 ministros. Cuando hay una controversia constitucional, cuando se declara que una ley es inconstitucional, hay que acudir a la Corte. Y para declarar inconstitucional la ley se requieren mayoría absoluta, no sólo mayoría simple de los ministros, igual que en el Congreso. En este caso de 11 se requieren 7, 8. Afortunadamente, en todas las controversias hubo una muy importante, la eléctrica, que no pudieron declararla, inconstitucional, porque era la defensa de las empresas extranjeras. Y salió adelante, y así tenemos otras, pero es cierto. Es decir, a ver, ¿cómo lo paramos con el Poder Judicial? Adelante. Entonces, hay un trabajo que hacer muy serio con la Suprema Corte de Justicia, con los 11 ministros, porque no sólo es que sean, no sólo es que estén sujetas a querellas constitucionales, estas leyes del presidente, sino que son groseramente anticonstitucionales. De manera que ningún ministro, ningún abogado con un mínimo pundolor puede aprobar eso y argumentar quién sabe qué para decir que eso es constitucional. Para decir que la ley de extinción de dominio, que te puede llevar a la cárcel porque sospechen que tu patrimonio es ilícito o viene de un negocio ilícito, por sospecha te puedan meter a la cárcel sin derecho a fianza. Eso es directo contra las garantías individuales de la Constitución. Ahora les cuento la historia, y él la sabe bien. Cuando Salinas se consideraba delito grave la corrupción, estaba en el Código Penal, entonces lo reformaron y dejó de ser delito grave la corrupción. De Salinas hasta que llegamos. Pero se atrevían, con la hipocresía que los caracteriza, hablar de la creación de comisiones, de organismos autónomos para el combate a la corrupción, cuando no estaba tipificado como delito. ¿Qué en el tiempo que reformaron el Código Penal en la época de Salinas fue una ocurrencia, una casualidad? Entonces, ¿cómo abona va a haber cárcel para corruptos? Adelante. Está buenísimo. Hay un pleito institucional que dar en la Suprema Corte y no es un pleito que se da, se da en parte en la prensa, pero se da sobre todo en corto con esos ministros, llevándoles la voz, la voz de la sociedad que está y debería estar realmente asustada y alarmada con la barbaridad constitucional o inconstitucional en que vivimos hoy los mexicanos. Esa es la primera oportunidad. Todo lo que puedan ustedes canalizar hacia la Suprema Corte es espacio bien ganado, porque con dos, no digo todas, con dos de esas leyes que ha puesto este gobierno que la Corte le eche abajo, lo regresa al estatus de un presidente normal y lo obliga a hacer una cantidad de cosas que probablemente no puede hacer y va a estar en situación de ilegalidad mucho tiempo. Esa es la primera. No ha habido problema de nada. La Corte ha resuelto a favor y hemos sido respetuosos de la legalidad. Elecciones del año 21. En las elecciones del año 21 hay que ganarle todo lo que se pueda, pero sobre todo, ya lo habíamos hablado, la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados es donde está el único poder real que este señor ejerce y sabe ejercer y ejerce sin ninguna corta pisa que es la asignación del presupuesto. Entonces, en esas elecciones del 21, que son todas elecciones locales, no son elecciones nacionales, son todas elecciones locales, las van a ganar candidatos locales o a perder, esas elecciones tienen que ser unas elecciones de la sociedad mexicana frente a Morena. El presidente... Ganarnos las elecciones del 21 para quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. Entonces, si nos ganaban la mayoría, nos quitaban el presupuesto. Ese era el planteamiento, el tercero, la estrategia. Imagínense ustedes a una gente, a una familia de un pueblo que le está llegando lo que antes no recibía, porque estos se robaban el presupuesto. Héctor era atendido más que bien, vivía y vive colmado de atenciones y de privilegios. Es un intelectual orgánico de un gobierno autoritario y corrupto pues es bien atendido. Entonces, imagínense que va a votar esa familia que está recibiendo a becas para sus hijos que nunca recibía, que está recibiendo una pensión para adultos mayores que nunca recibía, que está recibiendo una pensión para una niña, para un niño con discapacidad que nunca recibía, que si es campesino está recibiendo un apoyo para que siembre, si es pescador lo mismo, si como se va a convertir en realidad, si es una gente humilde que no tiene atención médica, va a poder ir a un hospital y ser atendido por médicos, por especialistas y todos los análisis y todas las medicinas las va a recibir de manera gratuita, ¿qué les daban al pueblo? Nada, sólo volteaban a ver al pueblo cuando ven elecciones y repartían migajas, pero estos se están pensando que el pueblo es tonto, no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Ahora, el festejo debe dar a conocer datos, hay 35 millones de hogares en México, les adelanto uno, y en 30 millones llega cuando menos un apoyo o una porción del presupuesto nacional. Cuando sucedía eso, de 35 millones a 30 millones de hogares y el 5, los 5 millones que faltan, también de manera indirecta se apoyan porque hay más empleo que nunca, ya ha aumentado el salario más que nunca, ya ha llegado inversión extranjera más que nunca y el promedio de salario es el más alto como nunca. Y en el concierto de las naciones, México está en primer lugar entre los países con más apreciación de su moneda con relación a Estados Unidos, lo que no se veía en 50 años. entonces, de que se requiere quitarnos el Congreso para cambiar la política y que de nuevo los bienes de la nación, de todos, pasen a las minorías nacionales o extranjeras o que el presupuesto también sirva para beneficio de las minorías o para cooptar a intelectuales y a periodistas aplaudidores, alcahuetes del régimen de corrupción, la gente va a querer cambiar no, pero ya se probó porque él hizo una apuesta de que íbamos a perder la mayoría en el Congreso en el 21. Síguele. El Salvador está en un en una aceleración muy impresionante de sus decisiones respecto de su proyecto y cada vez vemos más claramente que su proyecto es realmente un proyecto como dice uno de sus colaboradores cercanos que no es un proyecto de transformación, es un proyecto de revolución. Entonces, él quiere borrarlo todo y empezar de nuevo. Eso es un delirio, eso es imposible hacerlo ni a balazos, ni las revoluciones violentas que han destruido un Estado han podido cambiarlo todo. Es imposible pensar que lo puedes cambiar dentro de la estructura de un régimen democrático como a pesar de todo es el mexicano. Eso es importantísimo, esa era la apuesta de que no íbamos a poder llevar a cabo una transformación de manera pacífica. recuerdo que lo dije muchas veces y lo reafirmé en mi acto de cierre de campaña en el Estadio Azteca. Dije, esta va a ser una transformación como la independencia, como la reforma, como la revolución, nada más que pacífica, pero igual de profunda como fueron esas transformaciones, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios de manera pacífica y eso es lo que estamos logrando. Por eso, ¿cómo no vamos a celebrar el cuarto año? porque para él ni a balazos, no, si no se necesitan los balazos ni la violencia, es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. ¿Y dónde está la fuerza? En el pueblo, si se cree de que el pueblo no cuenta, pero que además es irracional, no, pues entonces se llega a esa conclusión. pero si se le tiene amor al pueblo y se le tiene confianza al pueblo y se sostiene, aunque les moleste mucho de que el pueblo es sabio, porque los sabios son ellos en su concepción, pues claro que se puede transformar y si se agrega que vivimos en un país heredero de grandes civilizaciones y culturas y creemos en eso, no estamos pensando que son mejores los de afuera, que es mejor lo universal que lo nuestro. Nosotros estamos equilibrando lo universal con lo nuestro, se está dando ese injerto, nada más que como decía Martín, vamos a traer lo universal, pero el tronco debe ser el nuestro y con la historia que tenemos y las enseñanzas ¿en dónde vamos a buscar experiencias, a extrapolar experiencias? Si aquí las tenemos, pero vamos adelante, te aguantas, porque es muy bueno esto. La gente tiene mucho poder, no se puede, eso es imposible y conduce a decisiones tan estúpidas como las que hemos visto tomar recientemente de ir cancelando inversiones ya hechas pues en cervezas, sí, pero también en energía eléctrica y este bonito. No quería que se cancelara la planta de cerveza de Mexicali y no es que es demócrata, se hizo una consulta en Mexicali y la gente dijo no, porque no hay agua y la cerveza que iba a utilizar el agua de Mexicali era para exportación, toda la cerveza para exportación. Somos el país del mundo, esta es información general, que más exporta cerveza y tenemos regiones en donde no hay agua y que es más que nada la cerveza, agua, entonces, adelante. de que ahora qué es lo que vamos a hacer con los ricos. Bueno, espero que los ricos entiendan ya, a partir de este tonito y de estas decisiones, que la respuesta que dan las revoluciones a la pregunta qué vamos a hacer con los ricos es muy simple y es siempre igual en todas, en la revolución francesa, en la soviética, en la china, en la mexicana, en todas. Primero los usas, luego los expropias y luego los desapareces. Ahí está. A ver, a ver, repites. Buenísima. Fíjense la fórmula que se aplica en todos lados. ¿Qué hacemos con los ricos? A ver. Y luego los desapareces. No, antes. La elección francesa, en la soviética, en la china, en la mexicana, en todas. Primero los usas, luego los expropias y luego los desapareces. Y luego los desapareces. Eso es lo que hacen las revoluciones con los ricos. Entonces, yo quisiera tomar, que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Y eso uno lo tiene que concluir porque es la evidencia uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Está equivocado, profundamente equivocado. Va a perder, yo creo que va a perder. Porque lo que eso va a hacer, eso sí que va a dividir a la sociedad y va a poner de un lado a ese gobierno con todos sus poderes y sus clientelas y del otro lado al resto de la sociedad. Léanse un artículo que va a publicar mañana Luis Rubio, que siempre ha sido muy ese. Una gente muy progresista, de avanzada, del periódico Reforma. Pero léanse el artículo. Adelante. Un artículo de estas cosas en donde plantea eso. Dice, bueno, esto ya llegó al tema de una disyuntiva. O gana el proyecto retro y autoritario del gobierno o la sociedad se organiza y le da una salida a este asunto. Entonces, no hay salidas, no hay salidas fáciles. No hay salidas rápidas, pero hay salidas institucionales y hay que organizarse en torno a eso. veo que Ricky subió una petición que estaba muy bien hecha de revocación de mandato ya para López Obrador. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por peculante. De manera que aquí hay un problema de timing. ¡Aplausos! A eso es que se refieren, o sea, porque esa es su estrategia de ellos. Yo no estoy pensando desde luego en la reelección, yo me retiro, me jubilo a finales de septiembre, pero sí me importa mucho México, mucho, 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 y me importa mucho también el que continúe el proyecto de transformación, que no haya retrocesos, que no regresen estos. porque son muy corruptos, saqueadores, y además le tienen un profundo desprecio al pueblo. Entonces, es una simple recomendación para cualquier partido. partido. Si van a apoyar al presidente, a la presidenta, candidata, candidato de cualquier partido, piensen también que en un verdadero sistema democrático existe el poder legislativo y existe el poder judicial. no sólo el ejecutivo como era antes, de que el poder de los poderes era el ejecutivo. Entonces, sí se necesita cuando se vaya a votar por cualquier partido, por cualquier coalición, si lo que se busca es llevar a cabo un proyecto el que sea, que no se olviden que ese proyecto puede transitar si cuenta con el apoyo del Congreso y también del Poder Judicial. si no es así es dejar como ellos lo planearon en el periodo neoliberal, lo neopofirista, al presidente como un florero, como adorno, un empleado de la oligarquía que no le va a cobrar impuestos a los potentados, a las corporaciones, que le va a cobrar el impuesto al pueblo en donde van a seguir manteniéndose los privilegios y van a seguir profundizando las desigualdades. Unos cuantos, una minoría con todos los privilegios con toda la acumulación posible del capital, de la riqueza, de una mayoría cada vez más pobre. Entonces, ¿qué se requiere? La transformación. ¿Y qué es la transformación? Pues tener un gobierno que garantice las libertades, que haga valer la democracia, ¿qué es la democracia? Lo hemos dicho miles de veces, pero esa no es la concepción de ellos. Demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo. No, para ellos es Kratos sin demos, poder sin pueblo y la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. ¿Cómo vamos a vivir en un país con tanta necesidad, con tanta pobreza? además, de manera injustificada sólo por la corrupción. ¿Y por qué de manera injustificada? Porque México es uno de los países con más recursos naturales del mundo, nada más que por la corrupción. En vez de avanzar, se retrocedía y se beneficiaban unos cuantos, una mafia de poder, tenían tomado el gobierno, decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia, decía un estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Esos son, esos son los que quieren regresar. Nosotros también queremos regresar, pero lo que se robaron, que regresen lo que se robaron. ¿Cómo están los análisis?